¡No te preocupes Raquel, yo jugaré contigo! ¡No te preocupes Raquel, yo jugaré contigo! ¡Chicos, miren lo que he encontrado! ¡No lo toques, puede tener la rabia! ¡Oh, pero si es una monada! ¡Seguro que está perdido! ¡Venga, que vamos a llegar tarde al cole! ¡No, mi perro no se queda solo, no pienso ir sin mi perrito! ¿Cómo que tu perro sea un perro callejero? ¡Tengo una idea! Señor, voy a ir al baño. Raquel, tenías que haber ido al baño antes de venir. Bueno, vete, pero no tardes mucho. Aquí estarás a salvo. No te preocupes, yo te cuidaré. Vendré todos los días a la hora del recreo. Te traeré comida y te abrigaré. Te llamaré Kata y serás mi pequeña suerte. Te llamaré Kata y serás mi pequeña suerte. Te llamaré Kata y serás miесть. Te llamaré Kata y serás mi pequeña suerte. 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 Te llamaré Kata y serás mi larga. Ahí te levremos abajo a enseñarles THEME personsITFIAY. También nos ayudaremos aquí a hacer de ellos y plอยotanla hahome! ¿Tengo muchas veces? En como antes ni en esa corriente, Y conecto con 충분 boxes para Expert. Gracias por ver el video. Hola, Raquel. Hola. Nos hemos enterado de lo que ha pasado con tu perrito. Ya. Queremos pedirte perdón por haberte tratado siempre tan mal. Es verdad, Raquel. ¿Nos perdonas? Sí, no se preocupen. Ánimo, Raquel. Verás cómo todo se soluciona. Gracias. Cariño. No queremos verte siempre así de triste. Hoy vamos a hacerte un regalo. ¿Quieres? Bueno. Y si te dijéramos que íbamos a ir al albergue a ver a Gato. ¡Sí! Yo te llevaré siempre conmigo. Te prometo que no te abandonaré. Mi pequeño secreto por siempre mío. Desde ahora serás mi amigo. Seguro que... Seguro que ya habrán adoptado. No te preocupes, Raquel. Siempre podemos adoptar algún otro perrito. Además, aquí hay mucho. Seguro que hay alguno que te gusta. No, yo quiero a mi Gato. No, yo quiero a mi Gato. Bueno, el más alto. El menos está ahí. Mi primera esperanza. Es verdad, Raquel. Recuerda que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Vamos para allá? Vale, vamos. ¡Gato! 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 Yo te llevaré siempre conmigo Te prometo que no te abandonaré Mi pequeño secreto por siempre mío Desde ahora serás mi amigo Mi pequeño secreto por siempre mío